Buenas noches, te voy a escribiros, candelaria Busca tu amor que te pueda querer, tú mereces que te amen de verdad Quiero que puedas comprender, que de un amor prohibido lo que se espera es la maldad Quiero que puedas comprender, que de un amor prohibido lo que se espera es la maldad No creas que te guardaré rencor, porque yo mismo te lo he dicho mil veces Que me olvides y busque un nuevo amor, que sea libre y te dé lo que mereces Que me olvides y busque un nuevo amor, que sea libre y te dé lo que mereces Si pudiéramos juntarnos para siempre, me olvidaría del gozo y del placer Pero te pido que me olvides, ya que lo nuestro nunca podrá ser Pero te pido que me olvides, ya que lo nuestro nunca podrá ser No creas que te guardaré rencor, porque yo mismo te lo he dicho mil veces Que me olvides y busque un nuevo amor, que sea libre y te dé lo que mereces Si pudiéramos juntarnos para siempre, si pudiéramos juntarnos para siempre, me olvidaría del gozo y del placer Pero te pido que me olvides, ya que lo nuestro nunca podrá ser Pero te pido que me olvides, ya que lo nuestro nunca podrá ser No creas que lo nuestro nunca podrá ser